En Puerto Alegre, en el marco del V Foro Social Mundial, conversamos con Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. Señor Mayor Zaragoza, una de las presentaciones que más ha llamado la atención en este Foro Social Mundial ha sido el debate sobre las reformas de las instituciones internacionales. Esto no es algo nuevo, es una campaña que viene ya desde hace un largo tiempo caminando, pero que en este Foro ha recibido una gran atención. Ahora más que nunca parece que esta discusión está sobre el tapete, no sólo por la iniciativa de ustedes, sino porque los mismos organizadores del Foro Social Mundial se lo plantean como uno de los momentos, una de las cuestiones claves para este año y los venideros. Cuéntenos sobre la iniciativa de ustedes y qué relación puede existir con estas otras que van en el mismo camino. Una de las grandes iniciativas e incluso razones de ser del Foro de Puerto Alegre era que la gente del mundo, las organizaciones no gubernamentales, que quizás serán realmente los agentes del cambio social, económico, medioambiental, cultural, moral, que tan urgente es, tenían que proponer no sólo protestar, sino hacer propuestas junto a las protestas y estas protestas eran fundamentalmente dos. Una, hacer ver claramente al mundo que hay una serie de retos que no pueden seguir excluidos, marginados, desapercibidos por parte de los países más prósperos y poderosos de la Tierra. No puede ser, no podemos descansar, no podemos conciliar el sueño sabiendo que cada noche hay un tsunami, que se lleva alrededor de 50, 60 mil personas quizá, por la razón terrible de falta de acceso a la alimentación, de hambre. Hay gente que se muere de hambre todos los días, por millares. Este mensaje, decir, la gente se preocupa de la gente. La gente no ve quizá las cosas que ustedes contemplan desde las plataformas de poder, pero lo que ven es que hay hermanos suyos que están en una situación tan menesterosa que llegan a morir de hambre. El segundo mensaje, junto a este, era, no puede seguir existiendo esta enorme disparidad entre democracias, y a escala supranacional, aunque frágiles, aunque frágiles, aunque frágiles, aunque a veces muy vulnerables, aunque a veces disfrazadas de procedimientos y de fórmulas que esquivan la voz del pueblo. Pero, en cualquier caso, no puede ser que exista esta disparidad entre a escala local democracia y a escala supranacional, un total vacío de pautas de capacidad punitiva, donde grandes empresas multinacionales campan a sus anchas, en medio de la mayor impunidad, todas las transgresiones son posibles, ninguna de ellas puede ser castigada, tráficos de drogas, de armas, de personas, paraísos fiscales. Yo creo que estos dos mensajes han sido tan importantes, el hecho de que, por ejemplo, el foro de Davosay ha incorporado a su agencia el hambre, la pobreza, la lucha contra la pobreza, esta llamada del presidente Lula en favor de que no haya nadie que no pueda comer, que no pueda tener esta mínima expresión de la dignidad humana. Este ver, el día antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el mes de septiembre, estas manos unidas del secretario general Kofi Annan con el presidente Lula, con el presidente Chirac, con el presidente Ricardo Lagos, con el presidente del gobierno español, don José Luis Rodríguez Zapatero, yo creo, sinceramente, que este quinto foro social puede estar satisfecho, porque empieza a pasar el mensaje del urgente, de lo apremiante, de lo realmente importante, empieza a demostrar que no estamos en la buena vía, que no puede ser que el mundo esté guiado por el mercado, el mundo tiene que estar guiado por unas ideologías, por unos ideales, y al mismo tiempo está indicando que esta contradicción, democracia local, plutocracia a escala supranacional o incluso hegemonía como ahora, no puede seguir y que hay que buscar fórmulas para enderezar esta situación y estas tendencias y dar a las Naciones Unidas, no las funciones que las que tiene avalen, sino los medios, los recursos, tanto humanos como financieros, para el ejercicio de su misión. Las reformas de las instituciones internacionales, usted se ha referido en gran parte a la cuestión económica y comercial, pero está el importante aspecto político del Consejo de Seguridad de la ONU, la guerra en Irak ha demostrado más que nunca la necesidad de esa reforma urgente de las Naciones Unidas, ¿cree usted que con todo este movimiento, con estas acciones que se van a hacer, se puede realmente lograr algo en ese sentido, cuando parece ser que es imposible de romper ese cerco dominante que ha permitido lo que ha permitido? Mire, yo soy partidario de que el porvenir está por hacer, y que muchas cosas imposibles hoy son posibles mañana, si hay un gran clamor popular, si hay una gran adhesión de la gente, si son muchos los que unen sus manos y sus voces, yo soy un hombre esperanzado, no soy un hombre optimista, pero soy esperanzado porque he tenido ya ocasión de presenciar como muchos imposibles se tornaban posibles por la genialidad, a veces de muy poca gente, de muy pocas personas, ¿quién nos hubiera dicho si esta conversación la tuviéramos hace 20 años? ¿Quién nos hubiera dicho que hoy, en África del Sur, tendríamos ya, por tercer mandato, tendríamos a un presidente de raza negra? Pues nadie podía imaginarse que un prisionero, en aquella terrible isla de las serpientes, en Robben Island, frente a Cape Town, allí estaba un personaje, que todavía vive, es una persona extraordinaria, que en lugar de fermentar odio y venganza, estaba pensando en lo impensable para hacer lo imposible, y lo hizo, lo hizo es cierto con la complicidad de Frédéric de Clare, pero ahí tiene usted, ya toda Suráfrica, donde aquel sistema abominable del apartheid racial ha desaparecido, es cierto que queda, y es muy preocupante, un apartheid social todavía con unos grandes problemas, pero es para decirle que todo aquello que debe ser cambiado, puede ser cambiado, si estamos unidos, si ponemos imaginación, si ponemos firmeza en las reivindicaciones, no puede ser, no puede ser, lo diga quien lo diga, lo diga el señor Bush, o lo diga la persona más poderosa de la tierra, no puede ser que con el sistema actual, con una economía de guerra que estamos viviendo, en lugar de reducirse las brechas, en lugar de reducirse esta separación entre los menesterosos y los más prósperos, en lugar de buscarse este acercamiento, esta fraternidad, estos lazos entre la gente, nos estemos separando, no puede ser que nos hayan quitado lo que el propio presidente, no hay que olvidar, que el actual sistema de las Naciones Unidas, fue el sueño de un presidente norteamericano, es decir, que no se trata como ahora a veces nos dicen, estos son posiciones antiamericanas, no señor, precisamente, quien se inventó primero un sistema de cooperación internacional para la paz, fue un presidente norteamericano, fue el presidente Woodrow Wilson, en el año 1919, y el segundo fue el presidente Franklin Delano Roosevelt, y quien redactó, en alguna parte al menos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la señora Leonora Roosevelt, o sea, que no nos digan que somos antiamericanos, yo amo al pueblo norteamericano, como habla, amo a todos los pueblos, lo que sí que es cierto, es que hay gobiernos, que en nombre de este pueblo, cometen, a veces, unos dislates, como los que estamos viviendo, o, son capaces de tener esta visión, y esta capacidad de gobernación, que tenía el presidente Franklin Delano Roosevelt, en una palabra, yo creo que, la voz de la gente, auxiliados, en connivencia, con la complicidad, de los medios de comunicación, y Radio Netherlands, hace muchos años, que con, la neutralidad, que debe tener, un medio de comunicación, de esta naturaleza, pero, estando caramente, del lado de la vida, y del lado de la gente, deben colaborar, a que, por el bien de todos, por el bien de todos, las tendencias actuales, puedan, cambiarse, y pueda hacerse, una refundación, de las Naciones Unidas, pueda, volver a existir, este marco ético, jurídico, pueda, castigarse, a los transgresores, usted sabe, en el medio ambiente, lo que estamos viendo, el medio ambiente, no es nuestro, no nos pertenece, pertenece, a nuestros descendientes, pertenece, a nuestros hijos, a nuestros nietos, como puede ser, que estemos callados, cuando se están cometiendo, las tropelías, que se están cometiendo, por eso, lo primero, que tenemos que hacer, es, nunca la violencia, pero si la voz, nunca el silencio, yo he llegado, a escribir, que el silencio, puede ser delito, creo, que ha llegado, el momento, de que, todos los que puedan hablar, no permanezcan callados, de alguna forma, se ha referido, a la fuerza, de los movimientos sociales, que sin duda, ha crecido, mucho, últimamente, sin embargo, por ejemplo, Walden Velo, que es el director, ejecutivo, de Foco, en el sur, global, con sede en Bangkok, escribe, que, todavía, falta mucho, para poder alcanzar, una coordinación, tal, de los medios, sociales, y los movimientos sociales, que sean realmente, efectivos, quizás, si se lograra, esa fuerza, se podría, alcanzar más, depende, de la capacidad, de estímulo, todos hemos visto, en los últimos, dos años, tres años, hemos visto, que es lo que sucede, cuando de golpe, nos dicen, que habrá una guerra, preventiva, que es un disparate, conceptual, los ciudadanos, que comprenderían, que si hay una agresión, haya una respuesta, todos los ciudadanos, que se pusieron, inequívocamente, al lado, de los Estados Unidos, perseguidos, el día 11 de septiembre, del año 2001, porque todos, estábamos al lado, de las víctimas, todos seguimos, teniendo, todos los días, en nuestra cabeza, aquel, terrible suceso, aquella tragedia, aquel, terrorismo, suicida, todos, pero claro, cuando a continuación, vemos, que, amparados, en una serie, de pretextos, que resultan, no ser verdad, como ya nos temíamos, y después, empezamos a ver, lo que es, el poder hegemónico, un poder, que no quiere ser juzgado, un poder, que, tiene, estos, prisioneros, de Afganistán, en estas condiciones, en Guantánamo, un poder, que deja, que se sucedan, todos estos acontecimientos, en las cárceles, y de aquí, todos esos muertos, ante esta insensibilidad, hay una reacción, de la gente, la hubo antes de la guerra, la hubo antes de la guerra, 110 millones de personas, se calcula, que en todo el mundo, salieron a las calles, pacíficamente, para decir que no, no fueron escuchados, pero fueron oídos, a mi modo de ver, el día 15 de febrero del año, 2003, representa, un punto de inflexión, es cuando uno puede decir, sí, somos capaces, todo, el pueblo unido, la gente, es capaz, de momento, de decir, no, este no es el camino, y decirlo con fuerza, vuelvo a repetir, de momento, no, nos han escuchado, pero ya nos han oído, que ya es mucho, y ahora, ahora, cuando se ha producido, este tsunami, este maremoto, terrible, y hemos pensado, se hubiera podido evitar, en el año 89, junto con don Javier Pérez de Cuellar, yo como director general, de la UNESCO, ya puse en marcha, lo que se llamó, el decenio, de las Naciones Unidas, para la reducción, del impacto, porque no podemos evitar, las catástrofes naturales, pero podemos reducir, su impacto, y durante 10 años, fuimos elaborando, uno por uno, que se debe hacer, frente a los incendios, que se debe hacer, frente a los terremotos, frente a los tsunamis, que se puede hacer, aquí, allá, todo eso, está perfectamente establecido, cuando la gente, ha visto, esta devastación, estas víctimas, estas tragedias, personales, colectivas, como ha reaccionado, todo el mundo, se ha unido, por eso, yo creo que ahora, todo el secreto, consiste, en que esto, no vuelva a suceder, en que no sea necesario, que haya una tragedia, o una amenaza de guerra, para que haya estas movilizaciones, tendríamos que aprender, a movilizarnos, periódicamente, hoy tenemos además, la posibilidad, de utilizar el internet, tenemos la posibilidad, de utilizar los medios, de comunicación, que de manera, instantánea, lo transmiten a todo el mundo, hoy podemos, realmente, yo creo que, mi compañero de Bangkok, estará de acuerdo, hoy podríamos, utilizando bien, todos los recursos tecnológicos, podríamos, de una forma periódica, decirle, a los mandatarios, que ocupan posiciones, de mayor responsabilidad, en un mundo, les podríamos decir, este siglo, va a ser el siglo, de la gente, por fin, estará el pueblo, en el escenario, por fin, escucharemos, la voz de la gente, porque hasta ahora, hay que reconocer, que incluso, en las, democracias, más tradicionales, si uno mira, la historia, con lupa, bien mirada, usted verá, que en los escenarios, de los distintos países, hasta este momento, ha habido, todas las formas de poder, pero el pueblo, ha estado siempre ausente. Finalmente, con gran interés, se ha visto, en este foro, el seminario, Utopía y Política, los nuevos Quijotes, ¿cuáles son esos nuevos Quijotes, que hoy, en el 2005, todavía, podemos encontrar, podemos buscar? Pues son los que siguen, creyendo, que hay imposibles, hoy, que pueden pasar, a ser posibles, mañana. Estos son, los nuevos Quijotes. Claro, no se trata, de confundir, los molinos de viente, con gigantes, pero tampoco, de dejarnos, como, don Quijote, se deja, en la escena, de las labradoras, y de Dulcinea del Toboso, Sancho, persuade a don Quijote, de que aquellas aldeanas, son, nada menos, que, la soñada reina, de todas las reinas, para don Quijote, que era, Dulcinea del Toboso. Y entonces, tenemos que aprender, la lección. La lección, no es, el Quijotismo, con este, estos términos, que hasta ahora, tienen muchas connotaciones, que no son precisamente, las que a mí me interesan. Los, que hoy necesitamos, son aquellos ciudadanos, aquellas mujeres, aquellos hombres, que sepan, que, los imposibles de hoy, pueden ser, posibles mañana. Con dos condiciones. Una, que seamos todos. Todos. Yo en esto, insisto mucho, porque, hasta ahora, siempre han sido, unos cuantos, los que han tomado, decisiones, en nombre de los muchos. Todos. Segundo, que tengamos, una brújula, y que esta brújula, tenga unos valores. Que no tengamos, el mercado. El mercado, significa, una abdicación, de las ideologías, de los ideales, de las ilusiones. Los catalanes, sabemos muy bien, lo que es el mercado. Y por eso, yo soy esperanzado. Porque, sé, que, podemos hoy, decir, y lo podemos decir, con fuerza, si somos muchos, y estamos guiados, por unos valores, universales, de libertad, de justicia, de igualdad, igualdad radical, de todos los seres humanos, de solidaridad. Yo sé que podemos convertir, y esto, es finalmente, lo que deben hacer, los nuevos Quijotes, convertir, los imposibles hoy, en estos posibles, que mañana, tenemos que dar, a nuestros hijos, como el principal legado, para su futuro. Federico Mayor Zaragoza, presidente, de la Fundación, Cultura de Paz. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.